Oscar En la puerta del supuesto refugio de Oscar Este chico de color negro lleva tres horas esperando a que le abran Bueno, exagerado, tres horas ni que nada, si yo en realidad acabo de llegar Está bien, acaba de llegar, pero eso le quita mucho dramatismo y tensión a la historia, listillo Así que tú piensas que... yo soy Oscar Si no es que lo piense yo, ¿sabes? Es que en el barrio se está comentando a todas horas Que si tú eres Oscar, que si tú eres Oscar, que si tú eres Oscar Mira, este es mi último libro, se llama Te conozco más carita Es un poema realmente Ese poema también es de Oscar, si los... Joder, tío, menudo choso tienes aquí, ¿qué no? Gabuten, todo lleno de libros, todo lleno de rollos guapos Esto lo vendo yo en el rastro por lo menos como a 3.000 euros Jepil, Schopenhauer, ¿esto qué es? Mira, tío, si tiene hasta un globo terráqueo de eso de cuando la tierra era redonda Mira, ¿y ese qué? La foto de tu abuelo, no te jode Michael Jordan, la niña de tres puntos Se la pasa por la espalda Oye, que estoy trabajando, chico Está bien, tío Joder Poco respeto Debo la pelota aquí y te lo explico, ¿vale? Verá, en el barrio se dice que tú eres Oscar y que hoy es tu cumpleaños Y que te has querido caquear del trabajo para que la gente no te pille la edad que tienes Pero la gente del barrio quería felicitarte, ¿sabes? Yo soy yo Sambarigo, 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 se me ayudo Eso Tú eres Oscar Mira, si me vuelves a llamar Oscar, te rajo Si me vuelves a mirar mal, te rajo Y si me vuelves a tocar la nariz, te rajo Vale ¿Te ha quedado claro? Y además, creo Que aún así, te voy a rajar Eh, tío, no te pases con el cuchillo Yo solo digo lo que piensa la gente, ¿sabes? Pues me da igual lo que piensa la gente, imbécil Porque te vas a salir cagando leche de mi casa ¿Eh? ¿Vale? Porque si no, te corto Toma, órgalo Vaya crío ¿Repite? ¿Repite, compañero? Sí, me dicen que hemos encontrado a Oscar Lo tenemos en exclusiva, vamos a correr a hacerle una entrevista Compañeros, creo que Oscar No quería, no quería ser encontrado Está como loco No ha querido hablar conmigo Está verde Y me da miedo No deja de hacer locuras Y creo que está a punto de... ¿Y por qué vuela un avión? ¿O un volcán entra en acción? ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿O nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? En el libro gordo la respuesta encontrarás Y mientras te diviertes Todo, todo aprenderás Joder, tío Te tienes que hacer bancaja, pero ya Joder, macho Yo sí que voy a hacerme de Santander De Santander no, cabrón Oye, que ya caído Estúpida Que tengo que... Bueno, que... Se te ha vuelto a ir las líneas del guión, ¿eh? Sí En serio, tío Loopy se fue de casa sin pensarlo No me jodas Qué carnazo Sí 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 Entre otras historias Una de... ¿Pero qué pasa ahora? Se ha volvido a la capa, la coño ¿Estás tonto? ¿Tú crees hundirme a la carrera, verdad? Mira, voy a ir a tu casa Y voy a cargarme a tu padre Después voy a matar a tu madre Y después voy a coger al gilipollas de tu perro Y le voy a meter un tiro por el culo ¿Está claro? ¡Me pongo a ganar! ¡Me pongo a ganar! Tío, me encantó cuando le hiciste cantar el Happy Birthday to You Happy Birthday to You Happy Birthday to You ¿Qué pasote? ¡Pasote! Happy Birthday to You 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 Happy Birthday to You